Bueno, vamos a hacer una serie de combinaciones de acordes, como ya os dije en el anterior vídeo, ya os informé, que se suelen dar, estas combinaciones se suelen dar acompañando al cante, ¿no? Y como de lo que se trata es de aplicar este compás en estas combinaciones de acordes, pues cuanto más combinaciones sepamos, pues más preparados estaremos a la hora de acompañar, ¿vale? Más adelante recordaré también otros acordes, que de momento no he hablado de ellos, pero os digo, la primera, que es muy simple, muy sencilla y se da mucho, sería esta. Vamos a hacer esta primera, fijaos lo que he hecho, he hecho un re menor, un do séptima, tenemos que ir acostumbrándonos a hacer este o séptima, ¿eh? Muy flamenco, muy característico y además muy practicado, se pone, se pone muchísimas veces, ¿eh? Tenemos que, aunque nos resulte más cómodo poner el do, tenemos que aprender a poner este séptima. Este si de mol mayor, ¿vale? Que puede ser mayor, se puede hacer con dos dedos, se puede hacer séptima. Y luego lo que hacemos es cerrar, cerrar en ese último acorde donde termina por medio los tangos, ¿vale? ¿Vale? Haríamos el dedo dos y no el tercero a sexta y con prima la mayor. Vale, todo seguidito sería así, ¿no? ¿Vale? Lo que he hecho así, aquí rematando este la con novena, he hecho esto, ¿eh? Ahora que suene contundente y fuerte, ¿no? Ese remate, ponte otra vez. Vale, lo que voy haciendo, Y lo que hago después para ligar esos ritmos, esas fórmulas, subo con el índice hacia arriba un poco, ¿eh? Y este golpe es el que nos va a decir Nos va a decir los cambios, ¿vale? Es decir, que antes de empezar esa fórmula caeremos en el acorde siguiente y daremos un golpe. Vale, vamos a hacer otra fórmula. Sería esta. Seguiría, ¿vale? Porque en este acorde hay tensión, quiere decir que se nota que no está acabado, está por finalizar. Pero nos interesa para no embotarnos y pensar que hay muchos acordes y tener que memorizar mucho, pues vamos a aprender esa fórmula de esta manera. Ponemos el sol séptima y hacemos la misma fórmula rítmica, ¿eh? Deciros también, perdonad, una puntualización y es que a lo mejor alguno de vosotros o de vosotras pues en vez de llevar el ritmo este con el rasgueo inteligente pues os resulta más fácil hacer por ejemplo hacer doble rasgueo, ¿vale? También lo veo bien, ¿eh? Y aquellos que tengáis menos nivel pues también podéis hacer esto, ¿no? Ya hablamos en tangos para aprender que lo que fue por eso no me quiero extender y repetir pues buscamos una manera sencilla y fácil de adentrarnos en el compás de los tangos para de esa manera nos resultar un poquito más fácil, ¿no? Y no empezar pues como como se ha hecho toda la vida, ¿no? Es decir que no es que yo haya inventado nada, ¿eh? Pero donde yo voy a parar es que los comienzos, por ejemplo, en la guitarra pues para mí fueron muy duros ya lo contamos hace una vez que que estuve a punto incluso de abandonar porque cuando tienes que aprender posiciones con la mano izquierda que son nuevas y que no tienen ni idea cuando tienes que aprender fórmulas rítmicas con la derecha que no la tienes acostumbrada pues como que se te hace tal lío que cualquiera, bueno, vamos, que te invitan a abandonar, ¿no? Abandonar porque la dificultad es tremenda, ¿no? Por lo tanto yo creo que y gracias a Dios creo que ha cambiado todo la enseñanza tiene que ser pues de una manera gradual y poco a poco, ¿no? Venga Entonces, lo que he hecho aquí ha sido sol séptima dos séptima fa séptima y en el si emol séptima con la cejilla hacemos también lo mismo ¿vale? Si uniéramos, por ejemplo las dos fórmulas que hemos hecho no hemos quedado aquí ¿vale? Entonces yo ahora partiendo de este si emol lo que haría sería poner esta posición y acabaría así, ¿vale? Este si emol mayor haría esto y luego este do con novena pero me gusta coger con el dedo dos y pisar la quinta y la sexta en el tercer traste ¿vale? Bien, pongo esta posición del do novena y lo que hago es con el dedo segundo pisar el estas dos cuerdas la sexta y la quinta ¿eh? para que suene de esta manera ¿vale? Y fijaros que remato en el la mayor para acabar acabar esa tensión que os dije que había en la otra fórmula que la acabamos aquí ¿vale? Entonces después de este de esta segunda fórmula cojo la tercera hago el si emol y hago golpe vuelvo al si emol y remato ¿vale? Si hago las tres fórmulas juntas para que vayamos soltándonos y aprendiendo y ligando una detrás de la otra el hecho de que aprendamos las cosas de esta manera como siempre digo no quiere decir que luego las apliquemos de la misma forma que las aprendimos no estas fórmulas se tienen que aprender por separado yo estoy haciendo un vídeo de varias fórmulas para acompañar pero lo cual no quiere decir que se tengan que aplicar en este orden ¿vale? Luego puede ir una antes que la otra o puede haber una combinación de una fórmula y la otra el caso es que se tendrá que respetar el compás ¿vale? que eso es lo que hace que todo tenga sentido ¿vale? y lo de combinar pues cuanto más sepamos como yo digo siempre más preparado y más improvisaremos y sabremos hacer en el momento aquel justo que necesitamos un acorde determinado ¿vale? entonces si yo empiezo aquí y Perdona, ok? Bueno, he cambiado el remate, el final, pero lo cual, con esto quiero, con el ejemplo, quiero decir que no tenemos por qué hacer siempre, siempre las fórmulas de la misma manera y los remates de la misma manera, ¿vale? Entonces, a ver si me acuerdo y lo lido todo junto, sería... Bueno, pues ya está, son muchas fórmulas las que hay, ya os diré algunas más, ¿vale? Porque a veces, pues... Bueno, no os quiero dejar, vamos a dejar el vídeo tal cual, ¿vale? Y ya prepararé otras, ¿eh? Y como al final buscaré alguna voz sin guitarra, ya os lo dije, cantando por tango y tal, os haré una pequeña demostración con los conocimientos que tengo, que digo siempre lo mismo, que no son ni mucho ni poco, es lo que hay. Y a vosotros ya os va bien, por lo tanto, pues eso, buscaré algo y os diré de qué manera se puede acompañar, ¿vale? Eso será, pues, cuando hagamos un resumen de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Venga, pues, un besote grande y nos vemos.